En esta edición de las Creative Talks Podcast, hablamos de las habilidades necesarias para el futuro inmediato de acuerdo al World Economic Forum, Pearson, Institute for the Future y McKinsey. Son habilidades que necesitas desarrollar desde ahora y se llaman desde el futuro o les han puesto esa etiqueta porque pues se dice que con todos los cambios que va a haber a nivel tecnológico, a nivel social, a nivel económico, etc. Pues son habilidades que nos van a ayudar a destacar en ese momento, pero no significa que desde hoy no las podamos aplicar. O sea, empieza por las que a ti te resuenan más. Creo que aquí es importante y una habilidad que no mencionaba, pero es la intuición y eso todos lo tenemos. Entonces déjate llevar y guiar también por tu intuición, por cuáles te gustaría empezar y reconocete y sea honesto contigo. Decir, ah, sabes qué, a mí la verdad me falla esta parte o soy muy fuerte en esto. Y también creo que es aquí un tema autoreflexión, ¿no? De decir en qué soy bueno, en qué no y cuáles necesito desarrollar de acuerdo a lo que estoy orientado en mi área profesional o en mi área personal inclusive. Y entrevistamos a Andy Stallman, autor del libro Totem. Invertir en marca siempre ha sido buen negocio. El que crea que invertir en marca es mal negocio se equivoca. No hay más que ver lo que valen hoy por hoy las marcas más valiosas del mundo. Pero es que además, como bien apuntabas, la marca es probablemente el único activo de una compañía que conforme pasa el tiempo crece en valor y no decrece en valor. Y además, lo que hemos también descubierto es que el valor de una marca apalancada en creatividad, innovación y talento es una marca que está más preparada para encarar nuevas crisis, que las va a ver seguramente, para salir antes de ellas, para recuperar antes su valor bursátil. Y además de todo, hoy por hoy, los CEOs de las compañías más grandes del mundo reconocen que aproximadamente entre el 35 y 40% del valor de esas corporaciones viene dado por la marca y su reputación. La creatividad, indudablemente, dentro de esta propuesta de valor de Totem, no solamente es esencial y trascendente, sino que está en el ADN de cualquier Totem que se precie como tal. Pero también dentro de las cabezas de los creyentes que siguen, no incondicionalmente esos Totems, sino a cambio de un compromiso o un contrato no escrito, pero sí de cumplir las promesas reales. Disfruten esta edición de las Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, negocios, innovación, diseño, futuros. Y el día de hoy vamos a hablar de las habilidades que necesitas para el futuro. Así que le doy la más cordial bienvenida a John Black. Hola, ¿qué tal? Fernanda Rocha. Hola, ¿qué tal? ¿Tú qué escuchas en esta línea de tiempo, este podcast? Bienvenido a Creative Talks Podcast. Y Fer, hay mucho que platicar y también vamos a tener una entrevista interesante al final del podcast. Así que comencemos, ¿te parece? Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. John, estas semanas hicimos una pequeña dinámica en nuestras redes sociales diciéndoles, a ver, díganos un tema y nosotros les compartimos alguno de los episodios de podcast que ya están grabados. Y mucha gente escribió gracias a quienes escribieron en nuestras diferentes plataformas, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook. Y nos puso algunos temas y gracias a eso les pudimos compartir episodios ya viejos desde el episodio 1 hasta el ciento sesenta y tantos que llevamos ahora. Guau, me encanta que la gente participe. De hecho, muchos ya comenzaron su reseña en Apple. Gracias. Y también tienen que saber que ya se puede reseñar, bueno, no reseñar, pero al menos calificar desde el app de Spotify. Desde el teléfono móvil. Así es, te metes ahí en tu Spotify, en tu teléfono móvil, en el show de Creative Talks Podcast y puedes calificar de unas cinco estrellitas. Obviamente, si nos das cinco estrellitas, pues nos ayudas un montón. Así que ahí estamos. Entonces, en esta, digamos que pequeña actividad que hicimos, descubrimos, porque hubo algunas personas que nos dijeron, oigan, hablen de las habilidades que necesitamos para el futuro. Y según yo ni yo ya habíamos hablado de eso, pero nos dimos cuenta que no, estábamos un poco confundidos, porque eso es algo, o más bien hablamos mucho de eso, pero en Black School o en otras conferencias que nos han invitado. Y no habíamos hablado de eso particularmente o especialmente en el podcast. Así que por eso el día de hoy decidimos, es inicio de año, es muy buen momento para hablar de las habilidades del futuro. Que aquí quiero hacer un paréntesis, en realidad no son del futuro. O sea, no crean que esto es como que hay que esperarse a que llegue el 2030 para desarrollarlo o hablar de ello. Son habilidades que necesitas desarrollar desde ahora y se llaman desde el futuro o les han puesto esa etiqueta porque pues se dice que con todos los cambios que va a haber a nivel tecnológico, a nivel social, a nivel económico, etcétera, pues son habilidades que nos van a ayudar a destacar en ese momento, pero no significa que desde hoy no las podamos aplicar. Fíjate, Fir, que es muy relevante porque hay una cosa importante. Queda claro que la velocidad, la rudeza, la intensidad de los tiempos del cambio requieren que tú te muevas. Siempre que hablamos de esto en las conferencias o en las sesiones en las que participamos, les enseñamos, miren su teléfono móvil y vean cómo era el teléfono móvil hace 10 años. Hoy es todo, menos un teléfono móvil. Es una capacidad, es un dispositivo que tiene muchísimas otras funcionalidades. Y siempre les pregunto, ¿qué tanto has tú evolucionado a esa velocidad? Por eso es muy importante, Fer, entender cuáles son estas habilidades, skills o nuevas apreciaciones que necesitas tener como humano para lo que está ocurriendo hoy en la economía que estamos participando y en lo que se va a convertir. Así que para tener diferentes perspectivas, vamos a intentar indagar y explorar en diferentes reportes, comenzando por el Future of Skills, que hizo Pearson con Nesta, que es una de las compañías de innovación que la verdad vale la pena seguir. Y bueno, vamos a explorar. Este reporte es muy profundo, es uno de los que tiene la mejor metodología en cómo encontraron o exploraron estas habilidades. Desde el análisis de tendencias, pasando por workshops o sesiones de trabajo de prospectiva y luego haciendo una especie de análisis o etiquetado para después poder trasladar esto en habilidades. Lo hicieron principalmente en dos regiones, esto es Reino Unido y Estados Unidos, lo cual nos da estas diferentes perspectivas, pero que al final hablan de este top 10 de habilidades o skills. Si comenzamos a explorarlo desde el punto de vista de Reino Unido, y ojo, estos son lugares donde se hizo el reporte, no quiere decir que solo la gente de Reino Unido necesita esto, es algo que nos ayuda a nivel global. Entonces vamos a comenzar por la perspectiva de Reino Unido y está esta parte de toma de decisiones, que le llaman judgment and decision making, cómo necesitamos desarrollar habilidades que nos permitan ser mejores tomadores de decisiones. Segundo es el fluir con las ideas o tener una abundancia de flujo de ideas. El tres es el aprendizaje activo. Y ahí, John, quieres hacer una pausa. Sí, yo creo que queda muy claro el uno y el dos, ¿no? Es como muy de administración, muy de tomar el flujo de datos y tomar decisiones y posturas. Pero este tres me parece fundamental. Y por eso es que nosotros, por ejemplo, lanzamos Black School. Creemos que la educación ya no solamente es una dosis en un periodo de tiempo que termina y te dan un diploma. Ahora está ocurriendo tan rápido la transformación de nuevas habilidades, nuevas cosas, nueva tecnología, nuevo comportamiento, que todo el tiempo necesitas aprender cosas nuevas. Y este Learning Strategies o Active Learning, que es el tres y el cuatro, definitivamente marcan ese flujo del nuevo humano todo el tiempo aprendiendo. Totalmente. El tres y el cuatro están interrelacionados porque el cuatro justo es estas estrategias de aprendizaje. O sea, necesitamos entender cada uno de nosotros cómo es que aprendemos para poder aprender. Y a veces son cosas que no nos permitimos explorar porque estamos bajo un sistema educativo, bajo un modelo educativo que no nos permite eso. Pues ahora no hay que dejarlo solo en manos del sistema educativo en el que estemos o el que corresponda a nuestro país, sino tomar esta iniciativa. También por eso es aprendizaje activo. Es como, oye, no va a pasar nada más ahí si estás pasivamente consumiendo, sino tienes que estar activamente aprendiendo. Y sobre todo, insisto, en desarrollar estrategias. ¿Qué estrategias te funcionan a ti para aprender? Por ejemplo, una estrategia. Hay gente que a lo largo de esta pandemia salió a correr más. Y cuando salía a correr, se ponía unos podcasts, escuchaba podcasts mientras iba corriendo. Y eso le iba dando ideas que luego, cuando llegaban a correr, apuntaban en su cuaderno y profundizaban si tenían media hora más para poder hacerlo mientras se relajaban. Esa forma que se volvió en una nueva actividad académica personal de exploración le fue dando mayor rango a ese ser humano. De tal manera que este tiempo de ocio o de esfuerzo físico lo tradujo también en una forma activa de aprender. Por eso la educación, por ejemplo, nosotros en Black School no solamente tenemos educación en pantalla, también tenemos Sound Classes, que son clases que se consumen en audio mientras estás haciendo otra cosa. Es este tipo de habilidad personal de aprender. Y ojo, no significa solo ir a una escuela. También aprendes de un buen libro, de un buen podcast, de una buena conclusión que tienes después de explorar cosas nuevas que tú necesitas eso meterlo como datos, como software a tu sistema operativo para poder alimentarlo más y más. Ahora vamos a avanzar y aquí el punto 5 es algo que también coincide con el Foro Económico Mundial que no estoy tan de acuerdo por cómo se entiende o se concibe que es la originalidad. Porque la originalidad, pues tal cosa no existe. Ya hemos hablado de eso y si no, vamos a dejar algunos enlaces que hemos hablado en algunas charlas al respecto. Pero se refiere más bien no a crear algo original, sino estar dispuesto a estar haciendo estas iteraciones para encontrar algo nuevo que, bueno, podríamos orientarlo hacia allá. Probablemente la palabra correcta era creatividad. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahí tenemos, esa es la 5. También tenemos la 6, que es la evaluación de sistemas o también conocido como pensamiento sistémico y es entender y reflexionar sobre cómo está interrelacionado todo y que si movimos una pieza del engrane, pues se mueve todo el sistema tarde o temprano. Y esto a veces nos cuesta trabajo. O sea, creemos que la decisión que nosotros tomemos al respecto de una cosa a nivel personal o profesional, pues solo me afecta a mí o solo me importa a mí, pero en realidad todo está tan relacionado porque vivimos en sistemas, nuestro sistema social, sistema económico, sistema político y esto hay que comenzar a desarrollar ese pensamiento. A mí me encanta, Fer, porque no solamente es la dimensión del problema a resolver, sino de la maquinaria detrás de ese problema. De tal manera que, ok, si resuelves un problema en específico, qué bien, pero se puede volver a repetir porque la maquinaria no fue cambiada o modificada o mejorada. Este pensamiento sistémico te ayuda a entender este zoom out de las cosas. Sí, un gran ejemplo de esto es en las organizaciones donde piensan, ah, bueno, pues ya les damos un software nuevo y ya va a cambiar. No, no va a cambiar si no cambias el sistema. No se va a convertir en una empresa innovadora si no cambias el sistema. Entonces, creo que ahí es un gran ejemplo de este pensamiento sistémico. En el punto siete nos vamos al razonamiento deductivo. Creo que eso también, John, es parte de desarrollar este que va aunado con el punto ocho, la resolución de problemas complejos. Este pensamiento deductivo o razonamiento deductivo pues es la habilidad de aplicar las reglas generales a problemas específicos. Es decir, en términos coloquiales, ver la gran foto panorámica, pero también tener la habilidad de enfocarnos en un pixel o en una parte de esta fotografía, entender cómo se correlaciona con lo demás. Y bueno, vemos que aquí hay puntos que obviamente están conectados en estas habilidades, porque en el nueve ya tenemos el análisis de estos sistemas. O sea, teníamos la evaluación de los sistemas, también tenemos análisis de sistemas y por último el monitoreo. Claro, porque si empiezas a implementar este tipo de cosas y no haces un sistema de monitoreo en el que tú puedas ver que vas avanzando, pues obviamente no vas a saber si estás mejorando o si estás empeorando. Que es todo como una nueva cultura de los datos y no solamente los datos de una actividad y su ejecución, sino también datos de tendencias que de alguna manera te ayudan a enriquecer toda la actividad. Ahora, vamos a mover a Estados Unidos, Fer. Pues mira, casi se repiten, solo que en diferentes órdenes. Por ejemplo, acá en la 1 tenemos las estrategias de aprendizaje de cosas nuevas o habilidades nuevas. Tenemos en el número 2 psicología y en el 3 esta parte de aquí le llaman instructing, que es como de enseñar o transmitir este conocimiento o ser un instructor. En el 4 tenemos la, tener esta, digamos que percepción o esta sensibilidad social y creo que esta me pareció muy interesante porque necesitamos estar alerta de las reacciones de los demás y eso creo que es algo que gracias a la pandemia hemos perdido, ¿no? Estamos ahora mismo en una zona de mucha intolerancia, se entiende porque estamos hartos de muchas cosas, pero no necesariamente necesitamos, digamos que no es un tema de ay, todos me tienen que caer bien, no, sino de estar abiertos y perceptivos a cómo reaccionan las personas y tratan de entenderlo en un nivel más profundo. Eso es, Fer, creo que es la profundidad en tener el movimiento social como cultura. Por ejemplo, en esta línea del tiempo en la que estamos grabando el podcast hay una discusión muy fuerte sobre las vacunas y las no vacunas, y no se entiende solo con un statement de ah, son estúpidos, no, se entiende con qué ocurrió para que las personas sí se vacunaran y qué ocurrió para que las personas decidieran no vacunarse y ahí hay una explicación social que quizás están cansados del sistema, quizás están cansados de la sobrevigilancia o de cómo están moviéndose las decisiones de los gobiernos que al final derivaron en esa, en ese comportamiento o en ese fenómeno social. Creo que las cosas ya no son tan simples con una palabra en su descripción, creo que obedece a un análisis cultural y hacia eso va este tema. Inclusive, el tema número 5 tiene que ver con sociología y antropología. Que claro, engloba este conocimiento de el comportamiento de un grupo de personas, sus dinámicas, etcétera, y justo, como dices John, están totalmente relacionadas. En el sexto se repite, tenemos una que ya tenemos en la perspectiva de Reino Unido que es educación y entrenamiento. En el siete, coordinación. En el ocho, originalidad otra vez. O creatividad. O creatividad, como decidimos llamarle aquí. Nueve, es el flujo de ideas y diez, el aprendizaje activo. O sea, si bien están en otro orden, casi todas coinciden y son las diez importantes de acuerdo a este reporte. Lo cual me parece increíble porque hay coincidencias, solo que por región pareciera que tienen un nivel de prioridad sobre algunos temas sobre otros. Totalmente. Eso nos lleva, John, a hablar otra perspectiva que es la del Foro Económico Mundial en donde, bueno, ya nos habían presentado en algún reporte el Top Ten también de habilidades. Ellos los nombraron para el 2025, pero insisto, son cosas que tenemos que ya desarrollar ahora y básicamente están englobadas en cuatro aristas, que es resolución de problemas, el self-management o la autoadministración, el trabajar con personas y la tecnología hablando de su uso y desarrollo. Y bajo estas cuatro clasificaciones tenemos este listado de diez habilidades. El primero es el pensamiento analítico y la innovación, lo cual me parece fundamental, Fer, creo que es el pensamiento más importante en este momento. Es como, a ver, de lo que está ocurriendo, ¿qué está sucediendo bien? ¿qué está sucediendo mal? ¿qué cosas podemos mejorar? Y aplicar todo este nuevo conocimiento de innovación para hacer estos ciclos redundantes de mejoras. Y eso me parece algo necesario no solo en lo laboral, sino prácticamente en toda la actividad humana. En el dos tenemos, se repite con el otro reporte, el aprendizaje activo y las estrategias de aprendizaje. O sea, el autoaprendizaje, el reaprendizaje, el desaprendizaje, todo lo que tenga que ver con aprendizaje es algo que tenemos que desarrollar. El tercero es el pensamiento de resolución de problemas complejos. Y sí, el mundo está atravesando un derrumbe de paradigmas, nuevos modelos que son tremendamente complejos y que definirán el futuro de la humanidad y que necesitas saber resolverlos, saber abordarlos, saber documentarlos y plantear hipótesis de resolución. El cuarto es pensamiento crítico y análisis, que también coincide con el reporte anterior y creo que esto es totalmente indispensable. John, como decías hace un momento, no nos podemos quedar en la superficie de las cosas y tener este pensamiento crítico nos ayuda a retar cualquier conocimiento que llega a nuestras manos, cualquier información, cuestionarla, debatirla, conversarla, analizarla y por supuesto desarrollar o poner en la mesa plantear hipótesis de resolución. El quinto, que ya lo platicábamos y coincide con los anteriores, creatividad, originalidad e iniciativa, que yo pondría solo creatividad, que es prácticamente donde estamos parados y la razón de ser de este podcast. El siguiente, que sería el sexto, es liderazgo e influencia social y aquí, ojo, entiéndase por influencia social, no el mundo de los influencers o de las celebridades ni tampoco de la manipulación que también se puede desvirtuar por ahí, sino de realmente cuál es tu aporte socialmente hablando. A eso se refiere la influencia social, en qué estás aportando, cuál es el legado, qué estás dejando y realmente cuál es tu incidencia, porque cualquier decisión que tomes, incluso no tomar decisiones, tiene esta influencia social. Es como la postura y eso está muy ligado al propósito de la compañía. El siguiente es uso tecnológico, monitoreo y control, lo cual justo platicábamos antes, es qué haces con los datos, qué tipo de tecnología estás usando para mejorar tu día a día. Se va a automatizar muchas cosas, cómo vas a convivir, cómo vas a colaborar con estas nuevas herramientas algorítmicas y sobre todo control, no desde el punto de vista de control absoluto, sino de poder entender en tu dashboard o en tu tabla de resultados, qué cosas estás monitoreando que van empujando las cosas que realmente querías que ocurrieran. Tenemos en el ocho el diseño de la tecnología y programación y esto creo que es un siguiente nivel en el anterior. Tenemos que aprender qué tecnología es la que usamos, pero también tenemos que aprender cómo funciona esa tecnología. No nos cuestionamos de, oye, cómo funcionan los algoritmos, cómo funciona el reconocimiento facial, cómo funciona la privacidad y entender cómo está diseñada la tecnología e inclusive en el mejor de los casos aprender a diseñarla y programarla, eso nos da una herramienta de empoderamiento total porque no nada más estás a expensas de lo que ocurra o de lo que a alguien más se le ocurra hacer con la tecnología, sino de que tú puedes tener tu propio dominio sobre ella. La siguiente es resiliencia, estrés o tolerancia al estrés y flexibilidad. Que sí, creo que todo el mundo lo vivimos a lo largo de esta pandemia y si no desarrollaste estas habilidades no aprendiste nada. El último es el razonamiento y esta resolución de problemas e ideación que sería básicamente el proceso de diseño, ¿no? Donde hay ciertas fases que tienes que hacer iniciando por este primer punto de la ideación, tenemos que convertir nuestro cerebro en este músculo realmente flexible que nos permita generar ideas, pero también llevar esas ideas a un punto de acción, es decir, que no solamente estemos ahí ¡ay qué padre, qué ideativo soy! Sino cómo convertimos esto en acciones tangibles para nuestra vida personal o profesional. Ahora, esta es la postura del World Economic Forum y da dos datos muy importantes. El primero, que para 2025 85 millones de trabajos van a ser desplazados o eliminados debido a la eficiencia de los algoritmos y las máquinas, lo cual va a obligar al menos al 50% de los empleados en el mundo o trabajadores en el mundo a tener que rediseñar sus habilidades. Es como regresar de nuevo a la universidad, Fer. Esa actitud de volver a aprender cosas nuevas y desaprender lo aprendido porque hay cosas que ya van a ser mejor los algoritmos y nosotros necesitamos esos lugares de empleo se van a abrir nuevos y ahí es donde encajan estas nuevas habilidades. Ahora, tenemos también la perspectiva del Instituto del Futuro y bueno, ya hemos hablado un poco de este instituto que está en Silicon Valley y ellos también tienen su propio reporte que está dividido básicamente en cuatro aristas también. Uno son habilidades personales, el otro son las habilidades de las personas, es decir, en conjunto o cómo ser un mejor jugador en equipo, las habilidades que son aplicables al conocimiento y a todo el tema de análisis de información y las habilidades en el lugar de trabajo que pues están totalmente alrededor de la resolución de problemas y la toma de decisiones. Entonces, dentro de las personales, John, tenemos la resiliencia. Una vez más, ¿no? Que se va repitiendo, el World Economic Forum también habla de esto y si es una habilidad necesaria. En las habilidades sociales o cómo ser un mejor team player, le dicen acá, pues tenemos tres que básicamente es esta competencia de cross-cultural que es cómo convives con diferentes personas, con diferentes perspectivas, con diferentes culturas. Y lo ves todo el tiempo, de repente hay alguien colaborando en una ciudad que nació en esa ciudad pero está conectado con un equipo de Nueva York que a su vez depende del equipo de diseño de Singapur y de repente todos están metidos en el mismo proyecto con abordajes culturales distintos. Este cross-cultural se va a convertir en una conversación bien interesante. También la inteligencia social que es un poco de lo que hablaba el primer reporte de voltear a ver qué está pasando, por qué la gente se comporta de cierta forma, etcétera. Y por supuesto la colaboración virtual que creo que hoy más que nunca la hemos vivido. En la categoría de conocimiento aplicado, estabilidad lógica de analizar información, está el pensamiento adaptativo y el pensamiento de cosas nuevas, de novel and adaptative thinking, lo cual es increíble. O sea, cada vez, es una palabra que tú y yo usamos todo el tiempo, somos amateurs profesionales porque todos los días en esta ejecución profesional que tenemos, Fer, todos los días hay cosas nuevas y si tú no eres capaz de adaptar, entender, jugar, aplicar, jugar con ese conocimiento nuevo, difícilmente lo vas a adaptar a la ejecución del día a día. Por eso este pensamiento adaptativo de lo nuevo es tremendamente importante. También tenemos este sense making que de hecho lo hablábamos cuando hablamos del reporte de tendencias, el poder darle significado a las cosas, el poder explicarlo, el poder entenderlo, el poder transmitirlo es totalmente importante, John, porque darle sentido a las cosas nos permite trascender el conocimiento y nos permite compartirlo con las demás personas y transmitirlo de la manera adecuada. En este mismo rubro tenemos algo que sería en español la gestión de carga cognitiva que es que aprendemos como aprendemos es administrar el conocimiento y creo que esto también es muy importante porque a veces también como que nos vamos al otro extremo donde se nos impone o nosotros por voluntad propia nos exponemos a un montón de cosas y aprendemos y leemos 80 libros pero nada de eso logramos llevarlo aterrizaje a la vida práctica. Es un fenómeno muy puntual que vimos en esta pandemia hay gente que lee muchísimos libros o gente que está leyendo muchos contenidos y de repente con eso bueno sí aplícalo se queda en blanco es como no tengo idea pero sé sí sé pero no sé cómo llevarlo al mundo real y eso es tremendamente importante cómo conectas ese conocimiento con el mundo real y cómo usas esas herramientas de aprendizaje en soluciones reales en tu día a día y finalmente en el último rubro de las habilidades en el lugar de trabajo está el New Media Literacy que es la alfabetización de los nuevos medios que totalmente estoy de acuerdo o sea el mundo ya cambió ya hay otros medios ya hay otras plataformas y tenemos que irnos adaptando experimentando podrán gustarnos o no y podremos decir hay esta plataforma la odio pero si no la experimentas y no la vives realmente no vas a poder entenderla y por supuesto no vas a poder explotarla creo que tú lo hablabas muy bien con lo que reportaban el resto ¿no? es usas Facebook usas Instagram usas TikTok ¿cómo funciona? no sólo el qué botones aprietas y qué fotos subes o qué videos sino ¿cómo funciona? ¿qué significa estar publicando? ¿cómo sale tu timeline? ¿qué implicaciones de privacidad de datos etcétera o de cultura mismo tiene cada vez que subes en tu plataforma eso esos conocimientos Fer pareciera que hay un gap de desconocimiento total y eso es un nuevo asset cultural que necesitamos entender de los nuevos medios también tenemos y esto me encanta el pensamiento de diseño que es algo que hemos promovido bastante en este podcast y en BlackBot en general debemos entender que el diseño no nada más le pertenece a los diseñadores gráficos el diseño es una disciplina transversal que aplica a todas las áreas de nuestra vida para bien y para mal con sus memoles con sus lados oscuros pero el diseño está ahí vivimos en un mundo que ha sido diseñado y necesitamos entender cómo funciona si de verdad queremos rediseñarlo y adecuarlo a esos futuros que para nosotros son plausibles o que son preferibles entonces creo que ahí es algo muy importante que se conecta con el siguiente que es la transdisciplina o ver todo desde esta perspectiva transdisciplinar en donde no es que una cosa gobierna a la otra no es que la ciencia sea mejor que el arte o el arte mejor que la ingeniería sino cómo conviven o colisionan todas estas disciplinas en un eje transversal si de repente lo platicábamos en otros podcast donde qué significa ser generalista cómo abres tu conocimiento hay un libro muy puntual que se llama Rango Range que habla justo de esta transdisciplina y de cómo necesitas entender la postura de la otra ciencia o disciplina para entender este fenómeno que está ocurriéndonos en el tiempo real de tal manera que no sólo se aborda a través de una mirada de pensamiento sino de la suma de la mayor cantidad de posturas que tengas que describen esa realidad por lo tanto la respuesta va a ser más rica más aplicable por supuesto va a ser más compleja pero mucho más fácil en términos de cómo se adapta la respuesta en lugar de sólo pensarla desde una postura y finalmente el pensamiento computacional que me encanta que lo hayan nombrado así porque justo apunta no solamente las computadoras sino el pensamiento computacional es entender cómo funciona y sobre todo abrirnos a estas nuevas posibilidades en donde hoy tenemos temas por ejemplo de computación cuántica ¿no? ¿qué es eso? ¿cómo funciona? ¿cómo al final del día si desarrollamos este pensamiento computacional podremos entendernos solamente de una manera no quiero decir más lógica porque tampoco lo quiero voltear a la parte fría de maquinal de ser un robot pero sí a veces un poco evitar tantos sesgos que como humanos estamos expuestos ¿no? entonces hay mucho sobre el pensamiento computacional y bueno por supuesto vamos a dejar las ligas de cada uno de estos reportes que estamos hablando para que ustedes los puedan descargar y este pensamiento computacional Fer me recuerda cuando iniciaba la internet y los grandes filósofos y gente que analizaba ese momentum a mediados de los noventas hablaba de la sociedad red hoy ya casi 30 años después de ese momento ahora estamos hablando de la sociedad meta virtualizada lo cual definitivamente es una forma de pensamiento de entender no solo la computadora como objeto sino las consecuencias de esa computadora siendo utilizada por una sociedad en un aspecto amplio de la vida humana si aquí para profundizar me encanta como resaltan en el reporte que el pensamiento computacional no es algo que solo es relevante para la informática per se sino abarca una variedad de habilidades cognitivas y analíticas que se pueden usar en todas las disciplinas por lo tanto es que ellos lo consideran esta habilidad muy fundamental porque no solo reúne los principios de los campos steam o de tecnología sino también es transdisciplinar porque se incorporan ideas de comunicación psicología educación o sea el pensamiento computacional es justo eso una forma de pensar no solamente las computadoras y Fer con esto hacemos un corte porque cuando regresemos vamos a ver el resto de skills sobre todo de un documento de McKinsey que estará por ahí con nosotros y otro de HR Forecast así que regresamos Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Únete al mejor club de innovación negocios diseño creatividad y futuros Únete a Black Creative Intelligence Suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos reseñas de libros recursos descargables reportes sesiones de innovación revistas especializadas Black Creative Intelligence Suscríbete en el sitio blackci.rocks Black Creative Intelligence presentado por Blackboard What If El mundo de la educación está en plena disrupción y esta es nuestra propuesta Te presentamos Black School La escuela de diseño creatividad innovación negocios y futuros más disruptiva de habla hispana Black School Programas académicos para mentes que están buscando qué es lo que sigue Visita blackschool.rocks y encuentra el programa académico que llevará tus habilidades al siguiente nivel Black School presentado por Blackboard y Black Creative Intelligence What If Cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast Bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Pues ya estamos de regreso John y como bien señalabas ahora nos vamos a mover a un reporte que hizo McKenzie que son la definición de las habilidades que necesitarán los ciudadanos en el futuro del trabajo entonces aquí es otra perspectiva es un análisis en donde encuestaron a 18 mil personas en 15 países diferentes donde lo que intentan señalar es aquello que los gobiernos necesitarían pues priorizar y encontraron 56 skills fundacionales dividido en 13 grupos o categorías en 4 categorías y vamos a hablar justo de estas 4 categorías ¿no? vamos a hablar de las 4 categorías que es la cognitiva la interpersonal la de autoliderazgo o self leadership y la de digital y dentro de estas vamos a explorar algunas porque obviamente hablar de todas sería uno repetitivo porque muchas veces ya se repiten y otro pues se alargaría mucho más este episodio pero bueno vamos a hablar de las más importantes vamos a iniciar por las cognitivas donde como encabezado tenemos el pensamiento crítico la planeación de cómo se trabaja las formas de trabajo la administración del tiempo entre las cuales también está el pensamiento ágil o este agile thinking en donde por ejemplo Fer tú y yo hemos jugado con distintas herramientas y por eso creamos katana de hecho hemos al inicio de este año regalamos katana descargable que justamente agiliza y organiza y le da prioridad a este flujo de trabajo diario también tenemos comunicación como parte de este grupo de habilidades cognitivas es decir storytelling hacer las preguntas correctas sintetizar mensajes y sobre todo escucha activa creo que esto es básico en la comunicación John a veces solo hablamos 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 o pensamos 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 pero también es importante escuchar eso es algo que la escucha activa me parece totalmente ideal sobre todo en el mundo profesional y creo que también en el personal si este reflexionar de cómo estás comunicándote con tu equipo o tú mismo siendo parte de un equipo y si no comunicas eso de forma adecuada se rompe el flujo Fer también tenemos la flexibilidad mental dentro de esta categoría cognitiva y aquí metieron creatividad e imaginación el trasladar conocimiento a diferentes contextos que esto lo llamaríamos innovación cruzada que es esta parte de ok cómo puedo llevar un conocimiento un aprendizaje de una industria a otra de un lugar a otro adoptar diferentes perspectivas adaptabilidad y la habilidad de aprender o sea vean cómo aquí en cognitivo se repite mucho de lo que ya habíamos hablado la siguiente categoría es el autoliderazgo y está dividido en dos grandes grupos la primera es el autoreconocimiento y la autoadministración donde está la parte de entender cuáles son nuestras emociones y estos gatillos que nos revientan nos disparan a poder hacer las cosas que hacemos otro es el autocontrol y la regulación la integridad la automotivación y la salud personal el entendimiento de nuestras fortalezas y la autoseguridad lo cual es es muy importante a la hora que tú estás siendo parte de un equipo tienes que primero conocerte y entender todo esto para potenciar esta colaboración y luego viene dentro de este autoliderazgo el emprendimiento cuál es el coraje y cómo te sientes respecto a la toma de riesgos cómo estás manejando el cambio la innovación cómo está tu energía la pasión y tu optimismo y finalmente cómo rompes lo ortodoxo o sea de repente esto se le dice en el mundo creativo salirte de la caja es como de todo lo que tú ya conoces de las fórmulas que ya viste y que te enseñaron en la escuela y que el mundo funcionaba de esa manera ahora cómo se están rompiendo y tú mismo cuál es tu postura de ruptura ante esta innovación o disrupción que está cambiando la forma como lideras ahora en el otro parte del cuadrante tenemos la la categoría de interpersonal que aquí está la movilización de los sistemas es decir todo el tema de role models o de personas que pues son líderes que puede seguir o son referencia las negociaciones ganar ganar el cómo haces este despertar o este sí vamos a llamarlo despertar organizacional en donde inspiras y haces que la gente se sienta motivada para avanzar en donde desarrollas relaciones a través de la empatía a través de la confianza de la humildad y de la sociabilidad que podría ser todo lo que ya habíamos venido platicando de la sensibilidad de lo que está pasando afuera o alrededor tuyo y también pues obviamente el trabajo en equipo pero el trabajo en equipo efectivo y creo que es muy importante que aquí le agregan esa palabra que no solamente es vamos a trabajar en equipo tú haces esto yo imprimo el trabajo ya es en verdad todos participar en esta inclusión en esta diversidad en este empoderamiento en esta colaboración y también en este tema de motivación a través de las diferentes personalidades que hay en los equipos que mucho Fer se había hablado de este accountability que es cómo tú agregas este valor al equipo para hacerlo mucho más efectivo y valioso y la última categoría la última de estas cuatro es digital y lo pone como una categoría importante dentro de digital está qué está pasando con tu flujo digital y cómo te reconoces como ciudadano de eso es decir qué está ocurriendo con tu aprendizaje digital con la colaboración digital con la ética digital y la forma como iteras digitalmente en ese contexto y aunado a esto dentro de este mismo cuadrante John está todo el tema de software tanto su uso y desarrollo y aquí insisten no solamente es el consumo de la tecnología sino aprender cómo funciona tener esta alfabetización de cómo funcionan los datos las estadísticas y este pensamiento computacional que agrega a lo que decíamos en el otro reporte del Instituto del Futuro y aquí pone pensamiento computacional y algorítmico lo cual habla Fer al final del día de una cultura digital y creo que ese lugar de cultura digital realmente no ha sido tomado en serio por nadie y las compañías han entendido cultura digital como te pongo internet computadoras y un software de administración somos digitales no tiene nada que ver con eso tiene que ver con la cultura y por último en este rubro John el entendimiento de los sistemas digitales que es la alfabetización de datos el cómo se construyen sistemas más inteligentes gracias a la tecnología la ciberseguridad y la alfabetización en este rubro que ya vaya que hemos visto casos de ciberseguridad atacando empresas organizaciones públicas privadas y creo que esto es algo un foco rojo que necesitamos aprender ya y con esto nos movemos al último espero que estés tomando todos los apuntes de las áreas donde tú debes estar trabajando o incluyéndolas en tu agenda del día a día este es el Human Resource Forecaster así es esto es una plataforma pues que se enfoca en administrar o en entender información acerca de lo que va a pasar en el área de recursos humanos en el presente y en el futuro y esta es una perspectiva desde pues quienes contratan también creo que es importante también está contemplado cuáles van a ser o posiblemente serían las habilidades mejor pagadas con mayor demanda entonces esta es una perspectiva que también nos pareció interesante compartir con ustedes y básicamente acá está dividido en seis categorías que es la tecnología la alfabetización digital el pensamiento crítico la autoadministración el tema de habilidades interpersonales y el liderazgo o sea veamos como es muy parecido a lo que ya habíamos visto solo que un poquito más amplio en términos de cómo lo categorizar en tecnología y vamos a abordarla rápida habla de cloud computing que es muy importante ciberseguridad inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas la big data el análisis de la big data virtual realidad aumentada y realidad virtual blockchain producción de video o contenidos de video y la experiencia de usuario o UX en la alfabetización digital tenemos la alfabetización de programación la análisis de data y estadísticas el pensamiento algorítmico y computacional el tema ético en todo el tema digital el entendimiento de sistemas la ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con cómo habilitamos la tecnología y permitimos que las personas accedan a ella en pensamiento crítico obvio habla de pensamiento crítico la habilidad de entender y estructurar problemas la búsqueda relevante de información el pensamiento o razonamiento lógico y el pensamiento ágil en self management o en esta autoadministración tenemos el entendimiento de nuestras propias emociones y disparadores o detonantes de que por qué actúas de ciertas formas o de otras el entendimiento de nuestras fortalezas el autocontrol la automotivación y la integridad en habilidades interpersonales y Fer aquí es donde yo tengo el mayor gap de aprendizaje está las habilidades de comunicación la flexibilidad mental la construcción de relaciones y la efectividad de trabajo vamos a mantenernos un poquito a cada una en habilidades de comunicación habla de storytelling de hablar en público de los mensajes sintetizados o sea ya oye te puedo hablar no escríbemelo corto y el active listen en el escuchar de forma activa en el pensamiento flexible o en esta mentalidad flexible tenemos la adaptabilidad la habilidad de aprender la creatividad la habilidad de adoptar diferentes perspectivas y cómo trasladamos conocimiento a partir y a través de varios contextos con la construcción de relaciones que es mi área más grande es empatía humildad sociabilidad y la inspiración de confianza y finalmente en el tema de trabajo en equipo efectivo tenemos la colaboración la resolución de conflictos la motivación de diferentes personalidades el tema de coaching o este acompañamiento el empoderar a las personas y el de provocar o detonar la inclusividad y finalmente la última categoría que tiene que ver con liderazgo habla de role modeling es convertirte en una persona que puede inspirar a otros y dentro de esa inspiración es cómo transmitimos y diseñamos o creamos visión que es una cosa muy importante de repente las compañías van sin un camino o un objetivo o algo que nos lleve a un gran propósito y dentro de este liderazgo es muy necesaria y aquí nada más vamos a cerrar con la última que es la habilidad de vivir o lidiar con la incertidumbre y creo que esta parte me parece muy importante que no la vi tan mencionada en el resto de los reportes hablaban de resiliencia así de adaptabilidad pero creo que es muy importante enfatizar que la incertidumbre va a estar o sea el mundo que nos habíamos contado o esta narrativa que nos habíamos creído y comprado de que siempre vamos a tener certidumbre ya vimos que esto no existe es nula nunca existió simplemente creímos que existía pero la incertidumbre es algo con lo que tenemos que aprender a vivir porque va a estar ahí siempre así que creo que resalto finalmente esta última habilidad Fer conclusión de todo esto creo que ya hay un pool de compañías que han sacado sus reportes y esta síntesis que hicimos en el podcast de habilidades que ya deben estar en nuestro cuadrante de prioridad para poder ser totalmente vigentes y no convertirnos en obsoletos humanos disfuncionales en lo que se va a convertir la economía y la sociedad de este futuro inmediato casi todo esto apunta para esta década Fer totalmente John y por eso enfatizaba desde el inicio son habilidades que desde ahora deberíamos estar ahora tampoco te sientas abrumada no o sea empieza por las que a ti te resuenan más creo que aquí es importante y una habilidad que no mencionaba pero es la intuición y eso todos lo tenemos entonces déjate llevar y guiar también por tu intuición por cuáles te gustaría empezar y reconocete y sea honesto contigo decir sabes que a mí la verdad me falla esta parte o soy muy fuerte en esto y también creo que es aquí un tema autorreflexión de decir en qué soy bueno en qué no y cuáles necesito desarrollar de acuerdo a lo que estoy orientado en mi área profesional o en mi área personal inclusive escucha este podcast cuántas veces sea necesario para que tomes el máximo de conocimiento que te acabamos de sintetizar estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer y tenemos una entrevista ahora con Andy Stallman esto ocurrió en un evento que agradezco por habernos invitado gracias Lalo López de Grupo Duo y Jaro Galloso les mando un abrazo esto en el marco de Design Week que ocurrió en Querétaro y tuvimos la fortuna de conversar con Andy Stallman este argentino que ahora vive en Madrid y que ha hecho una trilogía de libros fantásticos que hablan de branding y de futuro de la humanidad pero en particular hay un libro que lanzó que se llama Totem que es su libro más reciente y conversamos a profundidad sobre el libro y lo que aprendimos de él Andy ¿por qué Totem? en este futuro de la reconceptualización del branding Totem es justamente un gran concepto que quieres hablar de él y conceptualizarlo nuevamente yo creo que la gran reflexión es si están cambiando los ciudadanos si están cambiando los clientes si están cambiando los usuarios si están cambiando los shoppers si están cambiando los consumidores las marcas no pueden más que cambiar Totem es un concepto y es una palabra que prácticamente se lee se escribe se pronuncia y se entiende igual en casi todos los idiomas con lo cual en vez de explicar qué tenés que tener en cuenta a la hora de crear un nombre o dibujar un nombre pongo el ejemplo pero por otro lado el símbolo del Totem es un símbolo tan poderoso porque ha trascendido como mínimo 12.000 años es de los que se tiene constancia seguramente haya más pero bueno 12.000 tenemos la certeza científica de que hace 12.000 años había catarabuelos nuestros seguramente reunidos alrededor de un Totem ya sea para sentirse más protegido para sentirse parte de algo más grande que una individualidad para sentirse que eran parte de una identidad ya sea creada artificialmente por la mano del humano o por un rayo o por un fuego pero en cualquier caso el Totem era aglutinante y el Totem en ese momento era un elemento claramente tangible pero que transmitía aspectos intangibles ¿no? la pertenencia el orgullo las historias la leyenda la protección lo que sea esa analogía del Totem me permite llegar a hoy y pensar en Totems modernos o postmodernos según el momento histórico que nos querramos posicionar y son marcas alrededor de las cuales nos reunimos hoy ya sea para buscar ese sentido de pertenencia o esa identidad o esa protección o ese orgullo o simplemente porque no nos gusta estar solos y queremos ser parte de algo más grande es que los Totems no solamente son aglutinantes o no solamente crean comunidades sino que lo hacen a partir de una propuesta de creación de valor honesta genuina y auténtica de mejorar la sociedad de mejorar nuestra vida de mejorar nuestro mundo y creo que cuando tú hablas sobre el tema de convertir de consumidores a creyentes menciones que las marcas que sepan construir y asumir este cambio de audiencias han comenzado ya una construcción de un futuro esperanzador pero quiero poner un énfasis en algo muy importante la palabra creatividad es algo que realmente nos tiene ocupando desde que aparece la Real Academia Española la palabra en 1984 un concepto que no había sido explorado oficialmente porque se consideraba que la parte creativa la parte de diseño solamente era atribuible a los dioses tengo que confesarte que en la lectura del libro lo estuve leyendo con muchas personas alrededor uno de ellos un colega mío que me decía John algo que hizo las religiones en el mundo es cederle el poder de la creación a algo más a Dios a un intangible a una idea aquí la pregunta es Andy ¿cómo es tu postura en esta nueva conceptualización de Totem que nos estás platicando ¿cuál es tu postura respecto a la creatividad? ¿cuál es el papel que la creatividad está ocupando en esta relación marca creyente? cuando hablo de creyentes no estoy hablando de creyentes religiosos estoy hablando de creyentes por convicción nosotros estamos hablando de creyentes que creen por ejemplo en la propuesta de valor de esta marca es una creencia desde una convicción yo no nazco y soy de una religión porque mi familia es de esa religión yo nazco conozco el mundo empiezo a tener mis criterios mi pensamiento crítico empiezo a tener una conciencia y a partir de ello empiezo a creer o no a creer en esos Totem la creatividad indudablemente es innata al ser humano sobre todo la creatividad viene mucho más potenciada en países como México o como Argentina donde queda tanto por hacer todavía donde todavía la gente no se puede aburguesar donde la gente todavía no tiene ese estado de bienestar donde está esa tranquilidad que uno puede encontrar ciertamente por ejemplo en Europa con lo cual la creatividad va donde la necesidad de estar podríamos cambiar la palabra creatividad por innovación y también podríamos utilizar esa misma expresión cada uno de nosotros as we speak tenemos un promedio de 80 mil millones de neuronas acá dentro del cerebro cada uno y esos 80 mil millones de neuronas generan como mínimo un promedio de 70 mil pensamientos diarios y procesan unas 500 millones de decisiones inconscientes diarias o sea el que diga que no tenemos una capacidad creativa es porque es un negador serial lo interesante del diseño es que puede canalizar la creatividad a través de todo lo que acabo de decir hacia resultados o soluciones creativas que aporten una mejora a nuestra vida ya sea laboral profesional o personal la creatividad indudablemente dentro de esta propuesta de valor de Totem no solamente es esencial y trascendente sino que está en el ADN de cualquier Totem que se precie como tal pero también dentro de las cabezas de los creyentes que siguen no incondicionalmente esos Totems sino a cambio de un compromiso o un contrato no escrito pero si de cumplir las promesas realizadas en el libro hablas del marketing el cual era una batalla mental una conquista que definitivamente las marcas hacían pero en tu libro lo propones ya como una evolución hacia lo emocional una transformación totalmente cultural en donde incluso el producto ya no es tan importante como la marca misma pero Andy también señalas la ética ¿cómo abrazar una postura real de ética y no solo de campaña de marketing de parte de las marcas? yo vengo diciendo hace mucho tiempo que la transición de la estética publicitaria o marketinera a la ética publicitaria o marketinera es impostergable esto no implica que tenemos que ser aburridos o que tenemos que ser extremadamente o políticamente correctos significa que tenemos que tener a la ética como brújula a la hora de hacer las cosas la batalla mental se traslada a la batalla emocional precisamente porque ya no queremos ganar el top of mind queremos ganar también el top of heart porque cuando vos ganas el top of mind eso hace que tu marca sea conocida conoce mi marca estoy en su cabeza pero para estar en su corazón aparte de ser una marca conocida tengo que ser una marca querida la diferencia de estar solo en la cabeza o estar en la cabeza y en el corazón es que una marca conocida deriva en un comportamiento no es tan bien ni mal es simplemente un comportamiento pero una marca querida que está en tu corazón genera un compromiso y ahí marcas la diferencia entre el comportamiento y el compromiso la mayoría de marcas hacen marketing sin conocerse bien entonces si tú no conoces cuál es tu propuesta de valor diferenciadora cuál es tu verdadero ADN ¿cómo vas a comunicarlo? entonces hay tendencias y la gente las sigue el gran problema es que vos me vas a decir sí, pero si la ética sería una tendencia está bueno que la gente la siga lo que pasa es que la gente la mayoría de empresas siguen las tendencias estéticas no las tendencias éticas como me decía hoy una amiga Marta Valenzuela la mayoría de marcas ve lo que impacta pero no ve lo que importa y lo que impacta está más asociado a los likes que son efímeros pero lo que importa está más asociado al love que es verdaderamente el amor trascendente y que se entienda que cuando hablo de amor o de corazón o de compromiso hablo de dónde está el verdadero valor de construcción de algo que también hablo en el libro que es relaciones más importante que transacciones una marca que globalmente todos conocemos es Coca-Cola y hemos visto un despertar importante en el rebranding estético de la compañía y de cómo entiende perfectamente las tendencias y se sube a ellas creo que lo que nos mostró en los últimos tres meses cuando la conversación sobre metaversos sobre la evolución de los videojuegos comienza a convertirse ya en una postura importante un territorio nuevo de conquista estética de repente empiezas a cuestionar como usuario o como experto de branding hacia dónde realmente se están moviendo las compañías tú en el libro hablas sobre la postura de Coca-Cola y me encanta cómo lo pones desde el punto de vista que lleva a proyectos donde la equidad de género se convierte en algo importante para la compañía donde se autocuestionó sobre qué pasaba respecto a los plásticos que estaba produciendo donde Coca-Cola es un gran responsable de la cantidad de plásticos que hay en ese momento en el mar y también cómo explora este tipo de nuevas conversaciones hacia los NFTs sin embargo tengo que confesarte algo cuando estaba leyendo tu libro me fui una semana hacia unas playas mexicanas al sureste donde todavía la mano del hombre ha tocado poco ese lugar y cuando estaba leyendo justamente el capítulo de Coca-Cola estaba ocurriendo algo en el fondo en medio de esas dos pequeñas lanchas de un pueblo lanchero en el sureste mexicano y había justo flotando una Coca-Cola es increíble cómo el momento contextual ocurre y revisando un poco la postura de Coca-Cola al respecto me topo con este tipo de conversaciones donde la directora Bea Pérez que es jefa del área de sustentabilidad de Coca-Cola habla de que oigan pues nosotros vamos a seguir haciendo plásticos hasta que la gente quiera comprarlos y eso trajo una erupción muy fuerte de algunos medios de comunicación especialistas en el área de publicidad o marketing o todo lo que tiene que ver con branding donde el desafío de Coca-Cola es oigan dejen de ser estéticos y conviértanse en éticos Andy ¿van a sobrevivir las marcas no éticas y qué deberían estar haciendo realmente las Coca-Colas del mundo? Voy a decirte una cosa muy honesta como todo lo que me gusta decir para un brandero no hablar bien de Coca-Cola es como pegarse un tiro en el pie porque al final vas a decir joder qué lindo sería poder trabajar con Coca-Cola pero entonces ¿por qué te van a contratar si no hablas bien de la compañía? salvo que haya alguien en la compañía que diga oye nosotros no queremos gente que nos regalen los oídos sino que nos ayuden a ser mejores Coca-Cola es la principal compañía de alimentos y bebidas del mundo en generación de waste ¿cómo se llama? de desperdicio plástico pero muy abajo está Pepsin Esclé Danone o sea todas las seis compañías más grandes cuyos alimentos y bebidas consumimos todos los días son las mayores contaminantes del plástico del mundo sin embargo sin embargo sí creo que las compañías como Coca-Cola y tantas otras se han dado cuenta de que seguir igual que antes representaba un serio riesgo por eso empezamos con planes de sostenibilidad botellas 100% hechas de 100% de plástico de botellas recicladas diversidad equidad inclusión el famoso DEI y un montón de estrategias no quiero decir de greenwashing porque no las conozco en detalle pero tampoco tengo claro que un producto que puede que tenía o tiene todavía las dosis de azúcar que tiene o lo no bueno que es para la salud sobre todo de los niños porque hay que meterle a los niños muy jovencitos ese amor por el producto porque ya de adultos uno en su sano juicio no bebería ese líquido pero a tu pregunta yo creo que estamos todavía en una etapa inicial del viaje pero es una etapa de un viaje que no tiene vuelta atrás no es que volveremos a una etapa donde la ética no será trascendente estamos en una etapa de maduración no solamente en el mundo corporativo y empresarial estamos en una etapa de maduración por un lado en muchos países del mundo a nivel legislativo y gubernamental donde se están prohibiendo cosas o se están poniendo trabas o penalizaciones o multas para que las compañías que no tienen un respeto o una conciencia sobre el impacto medioambiental pero sobre todo social porque no es solamente el medioambiente sino también las personas sobre todo las personas tengan que cambiar sus cosas y también tenemos una conciencia de nosotros como clientes o creyentes o consumidores ¿qué quiero decir con esto? cada vez que tú eliges una marca llámese Coca-Cola u otra tú le estás recompensando porque tú le estás dando ya no solamente tu atención o tu tiempo le estás dando tu dinero y cuando tú le das tu dinero a una marca le estás diciendo yo te elijo o yo te voto o yo te recomiendo entonces la estás empoderando si es una marca con conciencia con propósito comprometida con valores con ética para que siga mejorando pero si es una marca diabólica o mala para que siga haciendo el mal con lo cual vos fijate lo importante igual que en una democracia el voto de Lalo vale igual que el de Andy vale igual que el de John vale igual que el de Mariana en el mercado nuestro dinero también vale igual porque comprando una botella u otra una marca u otra recompensamos o castigamos y decimos sigan haciendo esto para los que lo están haciendo bien o sigan haciendo esto para los que lo están haciendo mal con lo cual creo que hay una conciencia que se despertó me alegra que se haya despertado y también me alegra que muchas marcas aunque no estén convencidas de tener que hacerlo lo harán por la propia presión que los clientes y consumidores ejerceremos sobre ellas pero el rol de las marcas claramente no es el de confundir a la gente sobre todo si es gente joven o si es gente que no ha tenido la posibilidad de formarse o de estudiar o de crear un pensamiento crítico o de como decía Hemingway tener encendido el filtro de mierda para saber qué es verdad de lo que no es obviamente estamos en medio de este quilombo una palabra muy linda en Argentina de este caos y creo que muchas marcas realmente están haciendo un esfuerzo consciente y real para empezar a cambiar pero es mucho más fácil cambiar una botella de PET con una botella de botellas recicladas que cambiar esto y sabes coincido en esta frase que dices la etapa inicial de este viaje de transformación y creo que justamente ahí donde está parado Totem y si podemos como comenzar a sintetizar cosas ya esta mitad del viaje de esta entrevista has dicho palabras como ética negocios corazón profit creyentes y en este sentido también en el libro hablas de las compañías B Corps que definitivamente son una fantástica idea la pones como una opción que utiliza justo este poder del mercado este viaje que están haciendo para dar soluciones a los problemas ambientales y sociales motivadas desde el propósito Andy ¿qué hace falta para que el mundo los emprendedores los empresarios los diseñadores los creadores puedan abrazar un pensamiento o una postura de diseño de compañía desde este tipo de filosofía? también lo puse como ejemplo de que cuando el mundo cambia hay nuevas oportunidades de negocio también porque los certificadores de B Corps no lo hacen por amor al arte ellos han podido fusionar su compromiso de ayudar a crear o transformar empresas mejores al mismo tiempo ganar dinero y creo que este es uno de los grandes hitos o cambios paradigmáticos que tiene que haber en nuestras cabezas el cambiar el mundo a mejor el abrazar la diversidad la sostenibilidad la ética no implica sacrificar rentabilidad o ingresos o nuevos revenue streams o nuevas posibilidades de crear valor tú puedes crear valor y ganar dinero al mismo tiempo y puedes impactar positivamente y ganar dinero al mismo tiempo y creo que el ejemplo de las B Corps es precisamente eso hoy por hoy es lo extraordinario hoy ver una compañía B Corps es lo extraordinario yo creo que debería ser lo ordinario todas las compañías del mundo no digo que tienen que seguir esta certificación pero sí seguir un modelo de empresa socialmente responsable con un impacto ambiental positivo o al menos neutro en cuanto a emisiones y otras cuestiones donde la sostenibilidad no sea parte de una política de greenwashing donde el cuidado del talento ya sea en la atracción o en la retención sea parte de una construcción de valor a partir de una cultura clara y unos valores definidos a mí me gustan las compañías que generan muchos recursos para generar más impacto positivo si hoy hacemos un análisis real de impactos reales de la pandemia en nuestra vida real trabajo híbrido estudio híbrido y más trámites para viajar pero al final las empresas siguen casi igual con gente más quemada ahora no se trabaja de sol a sol sino que se trabaja de zoom a zoom pero no ha habido un cambio profundo no ha habido un cambio decalado a mí cuando me dicen la revolución de la pandemia digo no acá no hubo ninguna revolución acá hubo un sacudón muy muy grande donde nos recordaron que somos humanos finitos y vulnerables pero la estructura corporativa global no ha cambiado nada de hecho es más fuerte que antes es más rica que antes y tiene más recursos que antes entonces el gran desafío es cómo podemos acelerar el verdadero proceso de transformación de las marcas hacia ser tótems creciendo y convencidas en que construir un mundo mejor es viable a partir de la contribución de cada uno a ese mundo creo que lo que acabas de decir sobre esta estructura corporativa global que es más fuerte creo que ahí es donde entran todos los creativos diseñadores y nuevos pensadores de tótems creo que si ya sabemos que hay un proficentrismo en las compañías necesitamos entender que su KPI está ahí pero podemos diseñar una nueva estructura te propongo lo siguiente hemos trabajado algo que quiero saber tu reacción al respecto hemos nosotros creado una filosofía de nueve P's muy básicas en donde las personas que es algo que en tu libro defiendes totalmente el propósito que es algo que abraza también la filosofía del libro y el planeta puede ser un punto de partida inicial como concepto de marca y luego lo rodeas alrededor de todo lo que hemos hecho muy bien corporativamente hablando establecer cuál va a ser el performance desde los puntos de KPIs y profit y ganancia la propuesta de valor que quizás es un nuevo concepto en lugar de productos y servicios poolcrum que es un punto de vista de postura de diseño y hacer una entrega muy viable en términos de diseño que tenga una experiencia y usabilidad increíble la parte de plataforma que no necesariamente es la línea de digital o no digital sino creo que en tu libro pasado en Brand Off On justamente se habla de este tipo de plataforma y pensamiento el poder y el empoderamiento que le das a ese nuevo creyente de la interacción contigo y poder mejorar su vida y finalmente un tema de prospectiva también de entender cómo va a ser este mundo en los siguientes 10, 15 años a través de diseño de futuros a esta postura le decimos las 9 P's una plataforma inicial que queremos proponerle al mundo y que junto con lo que tú has construido podamos hacer un statement juntos en tu libro Andy haces un statement muy grande mencionas que la marca es el activo más importante de estas compañías desde la fundación ¿cómo explicárselo a las mentes que solo piensan en términos de profit centrismo en un Excel de rentabilidad? es curioso porque si vos analizás los últimos rankings de los últimos dos años o tres años llámalo Cantar Interbrand whatever vas a ver que hay una asociación directa entre las empresas más valiosas de todo el mundo que es que detrás de toda empresa valiosa hay una marca valiosa invertir en marca siempre ha sido buen negocio el que crea que invertir en marca es mal negocio se equivoca no hay más que ver lo que valen hoy por hoy las marcas más valiosas del mundo pero es que además como vos bien apuntabas la marca es probablemente el único activo de una compañía que conforme pasa el tiempo crece en valor y no decrece en valor y además lo que hemos lo que hemos también descubierto es que el valor de una marca apalancada en creatividad innovación y talento es una marca que está más preparada para encarar nuevas crisis que las va a ver seguramente para salir antes de ellas para recuperar antes su valor bursátil y además de todo hoy por hoy los CEOs de las compañías más grandes del mundo reconocen que aproximadamente entre el 35 y 40% del valor de esas corporaciones viene dado por la marca y su reputación ¿cómo alguien puede siquiera estar preguntándose si hay que invertir o no invertir en marca si no hay negocio más seguro no hay negocio más rentable y no hay seguro no hay negocio más interesante que invertir en marca claro invertir en marca no es el logotipo esto por si alguien está despistado invertir en marca es invertir en innovación invertir en creatividad invertir sobre todo en tu talento invertir en tu cultura dar vida a tu propósito dar vida a tu propuesta diferenciadora bueno a muchas de esas P's que tú mencionabas y al final del día si inviertes en marca vas a tener una propuesta más querida más reconocida más diferenciada más valiosa ergo invertir en marca nunca es gasto y siempre es inversión yo al igual que tú y de hecho nosotros creemos que el liderazgo ha cambiado dejamos de ir a escuela de negocios donde Warren Buffett era una persona que admirábamos y tenía habilidades reactivas territoriales burocráticas jerárquicas pero muy productivas y eficientes luego nos movimos a un liderazgo más de Mark Zuckerberg heredado también del pensamiento muy de Steve Jobs en un punto intermedio donde hablaba de responsividad colaboración agilidad persuasión creatividad pero ahí estamos viendo un nuevo liderazgo que se integra a esta nueva generación productiva y me encanta que estas habilidades que traen personas que inclusive tú profundizas en el libro como Greta Thunberg Malala o Joy que ha venido advirtiéndonos sobre los algoritmos traen habilidades bien interesantes humanitarias ambientalistas inteligencia colaborativa innovación influencia creatividad tecnología equidad la revista Time inclusive publicaba en el número pasado a estas nuevas generaciones mi pregunta con todo esto y con la postura que hablas sobre estas nuevas este nuevo liderazgo en todo este contexto señalas la importancia de la inteligencia emocional como esta capacidad de comprender y controlar las emociones y las habilidades blandas Andy en tu opinión teniendo tanta información e intuición sobre la innovación la velocidad del cambio ¿por qué los líderes se han congelado en esta actualización del concepto de liderazgo? el tema de las habilidades blandas cuanto más se automatiza y se digitaliza el mundo más necesidad de reconectar con lo humano y para ello necesitamos desarrollar más habilidades blandas y en las generaciones más jóvenes más habilidades sociales este es un un gran desafío y un profundo desafío presente y futuro vivimos en un territorio de lifelong learning que dicho en nuestro idioma es algo así como aprender toda la vida pero cualquiera que esté en el mundo real que no esté todo el día leyendo viendo entrevistas como estas no porque esté yo sino por las preguntas interesantes que hacen ustedes escuchando podcast leyendo libros como Totem u otros está muy jodido porque la velocidad del cambio es tan tan acelerada que te quedas fuera del tablero mira pero si tú no estás preparado para estas incertidumbres estos cambios estas transformaciones está jodido a mí no me gustan ninguno de los tres modelos de liderazgo o mejor dicho no me gustan ninguno de los tres líderes sobre todo el del medio no me gusta porque no le voy a restar mérito en su capacidad de innovación y de manipulación y de creación de negocio es un diablo monstruoso súper smart no puedo negarlo pero no me gusta cómo lo hace no me gusta cómo manipula no me gusta cómo lo gestiona no me gusta su liderazgo me parece un liderazgo nocivo para la humanidad y tampoco me gusta aunque yo la pongo como un tótem considero que tampoco es una líder porque qué podés saber vos con 17 años de la vida cómo vas a venir a hablar acá de cómo vas a salvar el mundo si quizás ni siquiera una chica que no ha vivido nada o un chico no ha vivido no puede venir a dar lecciones lo triste es que ella tenga que ocupar ese lugar de liderazgo porque no ha habido ningún adulto capaz creo que el liderazgo es un liderazgo hoy no solamente de acción sino precisamente un liderazgo genuino auténtico y ético también donde no solamente tú te realizas sino que potencias que los demás se realicen no solamente donde dices que vas a mejorar el mundo sino que mejoras el mundo donde no solamente ganas dinero sino que ayudas a que los demás ganen dinero yo creo que el liderazgo no se debe platicar se debe practicar y el liderazgo de verdad es el liderazgo inspirador honesto creíble auténtico y que mi opinión es que ya empieza a existir todavía no de manera exponencial obviamente no en la política porque casi no hay ejemplos de líderes inspiradores en la política habrá alguno por ahí pero muy poquito pero claramente tenemos que seguir potenciando esas habilidades sociales y habilidades blandas el gran problema saben cuál es tenemos un sistema educativo que sigue con modelos prácticamente de la revolución industrial y no de esta revolución digital a lo sumo te ponen una tablet o un ordenador o una computadora en la sala y dicen no ya estamos en el siglo XXI cuando nuevamente volvemos acá arriba lo que hay que cambiar es el mindset esta mentalidad algunas escuelas algunas universidades lo están haciendo la mayoría todavía creo que estamos en tiempos de criticar lo establecido de romper las cosas que no funcionan y me dejaste pensando sobre los tres tipos de generaciones creo que debería ocurrir un mashup de sabiduría entre cada uno de los puntos de vista entre las generaciones que tienen más tiempo en el planeta contra las nuevas te voy a tocar el tema de economía de creador y las redes sociales que en una parte final del libro también nos las muestras desde nuestra postura estamos entrando en una revolución donde la maduración del comercio electrónico a la economía geek temas como la creator economy passion economy están empezando a entrar en la conversación de modelo económico del mundo la economía de metaverso los e-sports que vienen evolucionando de los videojuegos de blockchain con sus NFTs y todos los criptoassets creo que estamos entrando en una redefinición completa inclusive la spintech en esta nueva arquitectura de economía que va a estar madurando para nosotros es una nueva economía llamada economía de plataforma que como tú mencionas están en manos de los Max Zuckerbergs y eso es algo que hay que criticar y volver a plantear pero hablando de la economía de creador me vienen dos ejemplos tú eres uno de ellos uno de ellos es Aaron Draplin un diseñador que desde el punto de vista de lo que ha aportado al mundo ha sido experimentación pura en términos visuales y fueron de los primeros que empezaron a utilizar las plataformas para crear un pensamiento de diseño y una postura y mostrar su talento y crear un ecosistema de nuevos contenidos y medios donde él utilizaba compartía y daba puntos de vista sobre lo que él pensaba que era el diseño y con ello se creó una economía personal tú eres un genial ejemplo has construido a partir de tu reputación del uso de medios de la colaboración que tienes con universidades esta economía personal de creador lo mismo otros periodistas y analistas como Andrés Oppenheimer que ha seguido estos ejemplos ustedes son ustedes tres son el ejemplo claro de lo que puede construirse en una economía basada en la creación en un punto en donde los algoritmos comienzan a medirnos a ranquearnos a darnos puntos de calificación países por entero vienen probando como China este nuevo orden que puede ser un caos si no entendemos hacia dónde va todo esto pero la economía de creador está aquí Andy después de casi tres décadas de interactuar con internet en términos de la humanidad muchos están apenas conociéndolo y apenas el 60% tiene internet hoy en el mundo la cultura digital de ese 60% que sí tiene acceso provocada por las redes sociales ha creado toda una generación madura de creadores de contenido Andy ¿cuál es tu opinión sobre la nueva economía de creador y cómo estos creadores se están convirtiendo en nuevos tótems personales mucho más poderosos inclusive que marcas o líderes políticos tradicionales? Yo soy fan de esta época yo creo que una de las cosas más maravillosas que internet ha traído es esta posibilidad de que todos tengamos una voz de que todos podamos compartir nuestra creatividad o nuestros dones o nuestras habilidades con el mundo de que el mundo pueda tener un abanico casi infinito de opciones para escuchar para aprender para compartir para participar para criticar para hacer mucha gente te critica gente mayor me dice Andy el tiempo que vos pasas en social media es too much fame for a little game demasiado tiempo para tan poco es que estás equivocado es que no conoces el ecosistema vos no sabes lo que vale crear una comunidad tener feedback poder hablar con la gente poder que te contraten para proyectos porque te conocieron por una entrevista o por un post o por una conferencia o simplemente por un libro vos no sabés lo que es la posibilidad de estar en cualquier lugar del mundo e impactarle la vida a otra persona o mejorarle la vida a otra persona vos no sabés lo que es la libertad de poder hablar libremente esta libertad creativa que hay ahora es fabulosa y me encanta que además la gente pueda ganar dinero haciendo lo que le gusta la gente piensa que estar en este mundo digital o virtual o híbrido porque también estás en el otro en el otro lado de la pantalla es simplemente poner la cara y hablar hay mucho trabajo las plataformas al final no son nada son plataformas nosotros somos los que le damos vida a la plataforma y lo que hacemos que la plataforma sirva o no sirva al final la plataforma lo que hace es como cuando te tomas un avión vos te vas a a un destino el avión te lleva pero luego lo que tú haces en el destino no depende del avión depende de ti esto es como tirar la botella al océano pero sabiendo que en vez de una botella son miles de millones de botellas no de plástico no de las que viste tú sino de esas que flotan y después se pueden quitar y aunque me voy por las ramas a mí me emociona esta nueva economía porque creo que de verdad le hemos quitado el monopolio y el filtro a los poderes y hoy todos somos un poquito un poder luego cada uno tendrá la capacidad de elegir qué poder querer leer qué poder querer escuchar o qué poder querer seguir ocurre esto imagínate en un mundo hipotético esto es un tema hipotético la humanidad deja de existir esta nave interplanetaria llamada planeta tierra ya no estamos en este lugar ponle lo que sea nos eliminamos evolucionamos otra cosa nos fuimos del planeta y lo abandonamos cualquiera que haya sido las causas ya no hay humanos no sé si han pasado dos mil años hacia el futuro y una nueva civilización que emerge probablemente de otro planeta o inclusive evoluciona de lo que nosotros dejamos vuelve a tomar inteligencia y de repente se topa con este video Andy este video que marca una síntesis de lo que se discutía en esa aquella raza de seres que en algún momento habitaron ese planeta los humanos si tú Andy tuvieras que darle un consejo a esa nueva civilización por crecer por crear por pensar cuál sería ese consejo en nombre de toda la humanidad que ha existido y existió a la mierda uff qué desafío qué desafío queridos amigos del futuro soy Andy Stallman y les quiero dejar un mensaje nosotros estamos todavía en medio de una pandemia donde todo el mundo está siendo afectado de una manera o la otra y todos creímos erróneamente al comienzo de la pandemia de que iba a haber una gran unión planetaria de países de organizaciones de instituciones de gobiernos para buscar una solución común una respuesta común pero al mismo tiempo equitativa y bien distribuida a lo largo del mundo y nos hemos encontrado lamentablemente con lo malo del ser humano nos encontramos con el egoísmo nos encontramos con las brechas nos encontramos con un mundo a dos velocidades que acentuó la diferencia de velocidad y nos encontramos con que en vez de tender puentes y de estirar las manos con las manos abiertas construimos más muros y cerramos las manos como puños si van a empezar una nueva civilización no se olviden nunca de la importancia de la solidaridad de la generosidad de la empatía de estar en los zapatos del otro y de esta máxima que quizás sea clave para que su civilización viva muchos miles de años no se trata de que me salve yo o de que se salve él o ella se trata de que nos salvemos todos o de que no se salve nadie lamentablemente elegimos el camino de que no se salve nadie y por eso está viendo este video si no lo ves es porque pudimos rectificar y nos volvimos más solidarios más generosos más cooperativos más empáticos y afortunadamente la civilización en la tierra sigue floreciendo como se merece como nos merecemos estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John por un lado me encantan estos podcasts casi monotemáticos porque nos permiten pues profundizar un poco más que en otros episodios pero también me encantaría y lo hemos resaltado este año se va a tratar de que ustedes participen así que por ahí ya hubo quienes nos compartieron sus deseos de qué cosas quieren que hablemos en el podcast hay bastantes temas interesantes que por supuesto tomaremos a consideración y no dejar de insistir en que tenemos mucho que dar mucho que repartir en nuestras diferentes marcas y compañías en Black School estamos ya a punto el 15 de febrero de esta línea de tiempo llamada 2022 vamos a arrancar dos de nuestros programas más importantes que es Creativity and Innovation Leadership y también el de Customer Experience Innovation entonces creo que ahí hay bastante que aprender bastante que profundizar y si estás interesado o interesada por favor métete a nuestra página blackschool.rocks y ahí vas a encontrar toda la información tenemos pagos hasta con criptomonedas así que que no sea el pretexto tenemos meses sin intereses alguien que quiera aprender yo sé que va a estar dispuesto a hacer este gran esfuerzo que implica todas estas habilidades que ya platicamos a lo largo del episodio del día de hoy eso por un lado también por otro lado tenemos la blackci.rocks que es nuestra comunidad de innovación que cada vez está creciendo más y más por cierto si perteneces a esta comunidad tienes descuentos y tarifas preferenciales en blackschool así que por donde lo veas te conviene es una suscripción mensual y te vas a poder enterar de diferentes artículos que hemos estado publicando sobre todo John que has profundizado en el tema de las DAOs de los NFTs de los metaversos y de todo esto que se está hablando y sobre todo pues poner al alcance de manera mucho más coloquial en el buen sentido de la palabra de cómo poder asimilar todos estos temas y toda esta información que hoy está ocurriendo y también recuerden que tenemos las What If Sessions que son sesiones de consultoría pero Fer qué tipo de consultoría no solamente es ah si una hora me siento escucharte y no te doy nada no es hay una metodología que hicimos para que nos cuentes el problema que quieres resolver o en qué te podemos ayudar en la consultoría y durante una hora sin piedad te vamos a dar lo mejor de nosotros para resolver ese problema que tienes o ese proyecto que quieres armar o esta hipótesis que te está rondando en la cabeza y la quieres convertir en algo y quieres recibir una asesoría las What If Sessions son para ti Fer también quiero avisarles que Plataforma Podcast ya está afuera así que si quieres ir a buscarlo ahora mismo en Spotify Plataforma escúchalo es un podcast nuevo donde voy a estar y Fer con el tuyo ya emocionados el mío ya está solo que estoy haciendo opininos porque estoy buscando el formato adecuado pero cada viernes por lo regular me estoy conectando en vivo a hablar de temas pues de la vida ya un poco más relajado un poco más profundo en temas íntimos de cosas que me han ocurrido y también no olviden suscribirse a mi newsletter Traficante de Ideas porque estoy poniendo unas cosas bastante bastante atractivas que me importa que generar nuevas ideas detonar nuevas preguntas y pues ese es el propósito de este newsletter que también es semanal te puedes suscribir en Twitter o en LinkedIn ahí si me siguen en redes sociales pues se van a enterar de este chisme wow además hay muchísima gente ya en el newsletter te felicito si ya somos casi 500 la verdad estoy muy emocionada este no estaba lista para este paso ahora siempre estoy lista pero es muy emocionante que cada vez más personas se interesen en estos temas me la verdad me emociona muchísimo y espero que tú que me estás escuchando pues no seas la excepción así que mira de contenido ojos te van a faltar oídos te van a faltar porque hay bastante contenido que estamos produciendo y este año como ya insisto se trata de ustedes de escucharles también de saber qué opinan de qué otros temas de que nos reclamen nos escriban todo lo que quieran poner en redes sociales ya sean las redes de John o Mías o de BlackBot ahí estamos echando un vistazo y estamos muy atentos a sus comentarios y recuerden que dos podcasts finales Bookshake que lo hacemos una vez al mes y ya llegó la nueva edición a finales de este mes y conectando puntos que es otro podcast semanal que la verdad viene ocurriendo y qué temas se están abordando gracias por llegar hasta acá la verdad es que hay un pool de contenidos cada vez más agresivos cada vez más intensos cada vez más dedicados para ustedes gracias por estar en esta línea del tiempo yo fui John Black síganme en mis redes sociales ya sabes cuáles son yo soy Fernanda Rocha y como cada emisión nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta BlackBot 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 BlackBot